Voy a concluir con cuatro puntos muy sencillos Quisiera que me, nada más los primeros cuatro no se les van a olvidar Nada más para que vean, ustedes mismos se den cuenta Y no, no es ataque de verdad, eso nos pasa a todos La importancia de la repetición Porque tengo enseñando lo mismo martes, jueves y hoy a la una y media Y fue difícil recordar los cuatro puntos, ¿se dieron cuenta? Y es precisamente porque nuestra mente absorbe muy poco No confíen en lo que absorben aquí Tienen que estar insistiendo, escuchando todos los días Y para los que nos están viendo por internet y los que me escuchan aquí Todos los días estoy enseñando a las nueve de la mañana por media hora Nueve de la mañana, hora de Denver Sí, ¿verdad? Hora de Denver, nueve de la mañana Estamos entrenando al staff del Wisdom Center Estaba poquito preocupada porque la semana pasada Empezaron a mandar, Pastor Ana, en vivo enseñando al Wisdom Center Y yo, desde Denver, desde Denver, desde Denver Para que no pensara que me había ido Pero desde la casa ahí, tenemos una esquinita Donde vía Skype estamos entrenando al staff del Dr. Mike Murdoch Y además, él está pasando el entrenamiento en vivo por su página web Y además, está pasando el entrenamiento por su conferencia telefónica Entonces, el jueves, en total, entrenamos a 175 personas Gracias a Dios, por teléfono Sin incluir a ustedes que se conectan por la misma llamada Entonces, todos los días, de lunes a jueves Estamos entrenando a las nueve de la mañana en inglés Es muy buena manera de empezar el día Y aún si no hablan inglés Aunque capten las escrituras Es empezar con una escritura a tu día Pero es muy importante siempre estar escuchando Gracias, Cristi Miren, si quieren apagar ahí tantito la luz No sé si ustedes valoran esto y lo ven como un privilegio ¿Lo ven como un privilegio? ¿Se cambió la imagen? ¿Cambia sola? Ok A lo mejor ahorita cambia Pero ahí está Ah, sí, mira Vas a tener que hacer sign up y todo Pero si ven el botón T Ahí, en esa esquinita Estoy yo Y si subes ahí, que está moradito Ahí está Pasaron a Sweet Live Monday through Thursday Y esa es la hora de Dallas Entonces, el entrenamiento se puede ver por internet Se puede usar el teléfono de la conferencia telefónica Que siempre usamos aquí Y además, el número de conferencia telefónica Del doctor Murdoch Y mis amados, se conectan de todo el mundo En África me estuvieron diciendo Que han visto los entrenamientos Desde Nigeria Entonces, es un privilegio Que el doctor nos haya prestado Esta preciosa plataforma Para entrenar A cientos de personas Gracias a Dios Amén Les digo, apenas empezamos Y el jueves ya tenemos 175 personas Recibiendo entrenamiento Y yo desde mi casa En la pantalla, ¿qué le parece? Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, es una manera de escuchar algo diario Escuchar algo diario Inviten gente a conectarse No tienen que hacer nada más que Conectarse por teléfono O por computadora Y si tienen preguntas De cómo hacerlo Cuál es el teléfono y todo Acérquense a preguntar Mi hermanita Erika Isabel les puede decir Mi hermanita Yuri También les puede decir Damaris Si tienen preguntas Mi esposo Y también Si se han dado cuenta Estoy haciendo unos videos Por YouTube Que se llama Minutos de Sabiduría Minutes of Wisdom En YouTube Si se ponen Si se meten Minutes of Wisdom By Pastor Ana Sweet Son tres minutos De enseñanza Que también estoy dando De lunes a jueves Se ponen en Facebook Para recibir una pequeña palabra A lo mejor no tienes media hora Pero tienes tres minutos Y puedes llevarte un pequeño devocional Esa es mi intención El devocional del día Y más o menos a las nueve, diez de la mañana Ya lo tienen en el internet Así que vamos a ver si lo pueden ver ¿Cuántos dan gracias a Dios? Miren, ahí está No sé si quieran darle click a ese Ajá ¿No hay sonido? No, está bien Aunque sea nada más para que Para que vean Ahí está Ahí estoy desde su casa Enseñando Tres minutitos Y ya tienen un devocional para el día Una palabra del Evangelio Para vivir un día maravilloso Un día exitoso Deuteronomio 8.18 Fue el texto que la semana pasada Nos impresionó tanto En la traducción New Living Translation Cuando puedan buscarlo Ese es el beneficio De los que son bilingües Puedes estudiar las traducciones Pero aquí en esta escritura dice Debes acordaros Oh, me lo vas a buscar en Sí Qué bárbaro Qué deleite tener a Christy Pensando rápido Listo Deuteronomio 8.18 En New Living Translation Mira qué preciosura Recuerda al Señor tu Dios Es Él quien te da el poder Para ser exitoso Si Dios no quisiera Que seas exitoso ¿Por qué te daría el poder? Esa escritura Esa fue la base De la semana pasada En los entrenamientos Dios me ha dado el poder Para tener éxito Y así voy a caminar mi día Yo quiero que así Entren en su negocio Pongan una palabra Sobre el día Y dejen que las situaciones Se alineen a la palabra Una vez que tú ya dices Algo que Dios dijo Todo lo natural Se tiene que someter a eso Y si las aguas Y los vientos Le obedecen También tu economía También los clientes También el jefe También la situación Que estés viviendo Se someterá A la poderosa palabra de Dios Pero tú la tienes Que establecer No llegues sin palabra No lleguen sin palabra A ningún lado Y no esperen soluciones Sin palabra Pues imagínense Y nada más Porque digamos La palabra trillada Yo tengo mucha fe No, mejor ten palabra Y actúe en base A esa palabra Y sin que nos digas Que tienes fe Lo vas a demostrar Sin necesidad De anunciarla Los resultados Lo van a demostrar Ok Ahora sí La fe ¿Cómo la puedo? ¿Cuáles son los dos enemigos? Dos enemigos de la fe Y les quiero dar también Dos Pruebas De que la fe Está llegando Y ya llegó A mi vida ¿Sí? La primera Es La impaciencia Alguien diga fuerte Impaciencia La impaciencia La impaciencia Siempre va a llegar Siempre va a llegar Y la escritura dice Que por la fe Y por la paciencia Heredamos las promesas Uno de los motivos Por los cuales No recibimos Es porque nos Impacentamos La impaciencia Hace que cambie Tu vocabulario Hace que quite Los ojos del Señor Jesús Y en lugar de dejar Que Él sea el que actúe Mejor lo haces tú No, mejor lo hago yo No Hay que ser Pacientes Pacientes La impaciencia Es peligrosísima Puedes tener la fe Fíjense que tremendo Puedes tener la fe Y además Estás haciendo todo bien No estás pecando Estás actuando Conforme a la palabra Pero la impaciencia Causa que todo se eche A la borda Nada más Por ser impacientes Ahora Yo no sé cómo sea usted Pero yo por naturaleza Soy impaciente El obispo Saúl Esa era la etiqueta Que me tenía Usted es visceral Usted piensa con el estómago Y actúa con el estómago Y así somos los impacientes Gracias a Dios Uno va mejorando Entre más escuchas Y escuchas la palabra de Dios Y más te dejas Mover por la palabra De Dios El impaciente Dice Pues si es mía la tierra ¿Por qué no la tengo? Ey, espérate Y si sí hay ¿Por qué no lo veo? No dejes que la boca Se vaya más allá El hecho de que todavía No lo veas No significa que no lo verás El hecho de que todavía No hay No significa que no habrá No, es que ya Di mis diezmos Y mis ofrendas Y en lugar de irme Al Texas de Brasil Me tuve que meter A un McDonald's Porque no me alcanzó Bueno, el Señor te dice Ey, me estás probando Me estás probando Tómate unos días Me estás probando Vamos a ver si funciona o no Vamos a ver si actúa o no Me estás probando Pero no quieren probar nada No, no, no Del canasto Ya prácticamente quiero salir Y ver mi cosecha allá afuera No, mis amados No Me estás probando El Señor dice Me estás probando Entonces vamos a ver Deja que pase el tiempo Y Dios nunca ha fallado Pero ahí fíjese Ahí es muy claro A fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos Que por la fe y la paciencia Heredan ¿Cómo heredo las promesas de Dios? Que son sí y son amén en él Por la paciencia y la fe Día fuerte, fe y paciencia El obispo Saúl lo presentaba Como una bicicleta Si no tienes una llanta La bicicleta no va a ningún lado Las llantas de la bicicleta Son la fe y la paciencia No quites ninguna Las dos son necesarias ¿De acuerdo? Y el segundo Enemigo de la fe Es la duda Y acabamos de ver parte de eso ¿Qué es la duda? La duda es cuando Quito mis ojos de Jesús de Nazaret Y los pongo en las circunstancias Aunque tenga una palabra El hecho de que estoy Pensando en la palabra Y en las circunstancias En la palabra Y en las circunstancias Termino hundiéndome La palabra de Dios No quiere que seamos De doble ánimo O de pensamiento doble O que tu mente Este dividida Piensas en la palabra Pero piensas en las circunstancias Piensas en la palabra Pero piensas en las circunstancias La escritura dice No dudando nada Porque el que duda No recibirá nada del Señor En Santiago Si quieres ponerle No dudando Creo que será más rápido No dudando nada Entonces dos enemigos De la fe Día conmigo Impaciencia Y duda Diga otra vez Impaciencia Y duda Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte a otra Si yo sé Que eso Dios dice Pero mira lo que está pasando Ay si yo sé Que Dios dice Ay pero no dormí nada Porque nada más De pensar en eso Ay verá Y así ando No Vea lo que le pasó A Pedro El Señor Jesús El reclamo fue ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Y qué es dudar? Vean los actos Que hizo Pedro Quitó los ojos Del Señor Jesús Y puso la mira En las olas Del mar Versículo 7 No piense pues Quien tal haga Que recibirá Cosa alguna Del Señor Entonces Tengo una palabra Sí Pero andas Como una ola De un lado a otro Vamos a ver En la traducción Palabra de Dios Para todos Por favor Deben pedirle a Dios Con fe Sin dudar nada El que duda Es como una ola Del mar Que el viento Se lleva De un lado a otro El que duda No sabe lo que quiere Por lo tanto No debe esperar Nada del Señor Pues el que duda Es inestable En todo lo que hace Traducción Dios habla hoy Pero tienen que pedir Con fe Sin dudar nada Porque el que duda Es como las olas Del mar Que el viento Lleva de un lado A otro Quien es así No crea Que va a recibir Nada del Señor Porque el que hoy Piensa una cosa Y mañana otra ¿Ya lo vieron? Y a veces Ni ustedes mismos Se dan cuenta En su vocabulario A mí me encantaría Que cada vez Que se suene La duda Sonar una alarma Para que te oigas Ay pastor Ana Sí yo sé Que la palabra De Dios dice Pero mire Déjeme le cuento Ya cuando me pones El pero Digo ya La arruina Ay sí Yo la verdad Estoy confiando Mucho en Dios De que me va a ayudar Pero 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 uff ya 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 la arruinamos Con el pero Mientras piense así Lo que sé De la palabra No me va a funcionar Ya sé lo que Dios dice Pero 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 Uff ya Recuerde que si quiere Si quiere usar el pero Úselo de la otra manera ¿Se acuerda Como lo usó Pedro? Pedro dijo Señor Toda la noche Hemos pescado No hay peces Ya intentamos No se puede Mi propia sabiduría Dice Eso que tú pides Es imposible Señor Las circunstancias Dicen No hay peces Ahorita No hubo en la noche Menos ahorita Señor Mi experiencia de pescador Me dice No hay Mira las redes Las traigo vacías No hay Pero En tu nombre Echaré la red Uff Ahí el pero es de lujo De lujo Pero no lo pongan al revés Señor Tu palabra es tremenda Aleluya Es poderosa Tu vela sobre tu palabra Para ponerla por obra Dios es fiel Y su palabra nunca falla Pero Ando bien preocupado No pues ya Todo el rollo Que te echaste No sirvió para nada ¿Se dan cuenta De la diferencia? Pon las circunstancias Primero Y el pero Después Y la fidelidad De Dios Pero no pongas La gran fidelidad De Dios Y luego el pero Que destruye Todo lo anterior Eres un gran empleado Eres maravilloso No hay nadie como tú Eres una joya Eres precioso Eres una maravilla Eres una estrellita Eres de oro puro Pero Te tenemos que correr ¿Se dan cuenta Que ese pero No está bien ahí? Ok Entonces Los dos enemigos De la fe ¿Cuáles son? Impaciencia Y la duda Y los dos puntos Que prueban Que la fe Si la tienes Dos puntos Que prueban Que la fe Si la tienes Los dos puntos Que prueban Que la fe Si la tienes Es Número uno Tienes una palabra Y número dos Tu obediencia Mis amados Cometemos un error Y a veces Yo les pido disculpas Porque Tengo tan poquito Tiempo con ustedes Aquí arriba Que yo quisiera Tocarles todos Los temas De a una ¿Sí? Casi Darles un alimento Balanceado Pero en licuado Así Para que se lo echen No, no, no Toma Toma tiempo Entonces a veces En un tema Les doy toda la ensalada Y hasta la otra semana Que nos vemos Ya van a comer La verdurita Y hasta la otra semana Porque es poco el tiempo Y ustedes a veces Sienten que Ay, Pastor Ana Ya lleva muchos días Hablando de este tema No es que lleve muchos días Es que toma tiempo A ahondar en un tema Y a veces El tema de la obediencia Sola Fíjese bien lo que le digo Cada vez que tú le dices a la gente Obedece, obedece, obedece Obedece, obedece Es imposible obedecer Si primero no tienen El conocimiento de Dios Y la fe Porque la fe Es lo que nos mueve A obedecer ¿Cómo viene la fe? Cuando tienes la fe Es fácil Obedecer Obedecer Sin la fe Es un rollo Es imposible Por eso les decía Rajab ¿Usted cree que siguió de prostituta? Después cuando ya llegó A vivir con los israelitas Imposible Porque una vez que crees Ya no puedes seguir pecando Porque la fe Te mueve a obedecer Entonces La obediencia O el actuar Es prueba de que has creído Muéstrame En qué áreas de la vida Estás actuando En base a una palabra Y yo te digo En dónde tienes fe Muéstrame En qué áreas de la vida Estás actuando En base a una palabra Y yo te diré En dónde tienes fe Y a eso se le llama obedecer A actuar En base a una palabra La palabra es la que actúa en ti Y te da el poder para obedecer La palabra es la que actúa La palabra es la que actúa La palabra es la que actúa Entonces usted dirá No Entonces Nada más porque cree Rajab ya poco Híjole Entonces estamos endosando La prostitución Nada más porque creyó Y siguió de prostituta Imposible Una vez que crees Tu vida es transformada Entonces si tu vida Sigue igual que antes Y sigues en el lingoli lingoli Es porque todavía no crees En el momento en que creas El pecado te suelta Si están aquí La obediencia Es el resultado De la fe Y la obediencia Es la única prueba De que la tienes Siempre hay una acción Después de una palabra Las acciones que Dios nos pide A nosotros siempre son muy sencillitas Pero siempre hay una acción Después de una palabra Pero poner las acciones Antes de la palabra Uf Quizá terminé con la más complicada Discúlpeme si los dejé Con signos de interrogación Pero la palabra de Dios Mis amados Es la que nos trae La fe La plena confianza Y una vez que llega la fe Es la misma palabra La que te quita los obstáculos Que te estorben Para actuar A favor de ella Es la palabra Es la palabra la que actúa Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Y ahora sí puedes actuar En base a la palabra de Dios El pecado Se termina Cuando crees Romanos 6.6 Y otras escrituras Romanos 8 Pueden verlo también Todo Romanos 8 En el momento en que crees Al evangelio Los obstáculos Que te impidían obedecer Se quitan Y ahora puedes caminar En base a lo que La palabra de Dios Te dice La acción Que sigue Después de una palabra De parte de Dios Ese se llama Acto de fe O acto de obediencia Como quieran llamarle ¿Alguien dice amén? Diga conmigo La obediencia Es el resultado de la fe Nos pasó el milagro Con Alfredito El hijo de mi hermano Alfredo Ese joven Que ahorita está en Dallas Y les tengo la noticia De que hoy estuvo Ministrando en la alabanza En el Wisdom Center Alfredito Nuestro Alfredito Y me mandó un mensaje Tan bonito Lo tengo ahí en el teléfono Dice Pastor Ana Escuchamos hoy Al doctor Mike Murdoch Predicar Y estuve ministrando En la alabanza Me siento tan privilegiado Y le digo Hijo yo creo en ti Y me dice Eso significa tanto para mí Ni puedo creer Que es con Alfredito Con el que me estoy texteando El año pasado Me dijo en mi cara Así en mi cara Usted no es mi pastor No se me da la ganas De subirme la alabanza Usted me presiona demasiado Y ahora Pues si yo ni hablo contigo Manu Que aquí ahora te presiono Pero él se sentía Presionado por mí Sus papás preocupadísimos El verano pasado Fue verdad hermano Cuando estábamos preocupados Se enteraron De que Alfredito No había ido meses A la escuela Si eran casi meses De plano Martita Varias veces Lo tuvo que ir a sacar Del McDonald's Porque no se le daba La gana ir a la escuela Y ni con su madre Ahí parada Ay escuincle Se ponía su Gorro ese feo Y sus chimistretas En las orejas Para que Y se sentaba Ahí en medio Y que Me daban unas ganas De aventar el micrófono Desde acá Tranquila Acuérdate lo que Dios dice Acuérdate lo que Dios dice De la familia Hermano Alfredo Pero un día Captó Y llegó Y me dice Pastor Ana Entonces La bendición Es el resultado De obedecer Pues si Ah bueno Y santo remedio Creyó 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 Y lo que parecía Imposible Para nuestro Alfredito Sucedió Creyó Por lo cual Actó Esa es la obediencia Que procede De la fe Creyó Ah Ah bueno Lo llevaron De la escuela Lo invitaron Como el mejor alumno Y lo llevaron A ver En limusina Un partido De básquetbol Un banco Lo nominó Para llevárselo A él A ver el partido Salió Con tremendas Calificaciones Y ahorita Todos los que hemos Estado cerca Al Alfredito ¿Qué le pasó? ¿Verdad que sí? ¿Qué le pasó? ¿Saben qué le pasó? Creyó Creyó Ricky Otro milagro Divino Me llega Con sus calificaciones Miren mis amados Ustedes Si no conocen A Ricardo No saben Lo que es Un bully Ese muchacho Era un bully En potencia Ya teníamos Broncas Con la escuela Porque era Llamada Tras llamada Tras llamada Tras llamada Tras llamada Del director Que porque Ricardo Se porta mal En la escuela O no Yuri Está la traductora Traduciendo Y llorando Al mismo tiempo Está bien Y entonces Llega Ricardo Un día dice Si quiero que me vaya bien Tengo que honrar Si quiero que me vaya bien Ok Llega a la escuela Y así Da un giro el joven Al punto que Al final Del año Lo llamaron El mentor De los alumnos nuevos El mentor De los alumnos nuevos ¿Qué le pasó? Creyó Eso le pasó Y llega al final De las clases Y me dice Pastor ¿Le puedo enseñar Mis calificaciones? Claro que sí Hijo Mis amados De un semestre a otro Di un salto El niño Pero un salto Y me dice Eso sucedió Desde que me enseñó A honrar Porque si honro Me va a ir bien Y me ha ido muy bien ¿Qué le pasó? Creyó Entiendan mis amados Que cuando la obediencia Parte de la fe Es una obediencia preciosa Es una obediencia libre No es la obediencia Del verenche Estoy sentado Pero por dentro Estoy bien parado Si saben la diferencia Entre la obediencia Que parte de estar convencido La obediencia Que parte de estar inspirado La obediencia Que parte de tener esperanza La obediencia La obediencia Que parte de la fe Ay esa obediencia Es una libertad Actúas con una libertad Y ahora nuestro Ricardo Está en Vallarta Ya fue maestro En el ministerio infantil Laurita me mandó Un email tremendo Diciendo Wow pastor Los niños están inspirados Con Ricky De lo que dice Que Dios está haciendo En su vida Sus calificaciones Son la prueba Me dice Pastor Ana Me fue muy bien Así que En el siguiente grado Voy a seguir honrando Porque funciona Esa es la obediencia Preciosa del Evangelio Que parte del creer ¿Cuál es la obediencia Que parte de nuestros Propios esfuerzos? Cuando le dice Siéntate Pero por dentro Están que bufan Como búfalos Ya está Te enseñan los dientes Cada vez que pasas ¿Se han visto A un joven Que está obedeciendo A fuerzas? Y digo Aún así tenganlo No sé Aún si quieren Amárrenlos No le hace Pero no hay más No hay nada más precioso Que la obediencia Que parte De la fe Por eso yo les digo Amarren a sus chiquillos Y siéntennos en las sillas Aunque vengan enojados La palabra de Dios Va a actuar Y los va a transformar Y se inspiran Se inspiran Es una cosa tremenda Es una cosa bellísima Lo que Dios hace Amén Estoy inspirada Con nuestros jóvenes Y estos tesoritos De aquí y de adelante ¿Vieron en la alabanza Cómo estaban? Edson Si nos estás viendo Hijo Te amo Pero en la alabanza No te extrañamos Isaac Lo hizo Como si estuviera Edson ¿Se dieron cuenta? Fue una cosa preciosa Nuestro amadísimo Marco En la guitarra Y les tengo algo De esta belleza De joven Que yo nunca me imaginé Tenerlo en la primera fila Él está viendo resultados Y de la nada Le dijo a su papi Quiero ir a Puerto Vallarta Pero el permiso Iba a estar como en chino Y era imposible Casi ¿Verdad hijito? Pero su papá Le dijo Hijo Si Dios te quiera Ya todo va a salir Se va el sábado Se va el sábado Están viendo resultados Me da tanta ternura Aloncito Porque en la mañana Ahí está boleándole Los zapatos A su papá Y yo lo veo Y digo ¿Quién niño hace eso? Pero mis amados Cuando la palabra Se predica La fe se levanta Y la obediencia empieza Sin tener que tenerlos Y siéntate Y párate Y hace nada No es necesario La palabra de Dios Mueve a la gente A creer Y a obedecer Y a Él sea la gloria Y la honra Y la alabanza Por los siglos De los siglos Amén Dos enemigos de la fe La impaciencia Y la duda Dos pruebas De que la tienes Tienes una palabra Y obedeces Si no obedeces todavía Sigue viniendo Vas a empezar a obedecer No tardas Pero eso sí A sus chiquillos Amárrenmelos aquí Sentaditos No le hace que rojan No le hace que ladren No le hace Pero siéntennos tranquilos Hasta que esa fe crezca en ellos Y solitos 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 Van a empezar a ver maravillas Amén Padre precioso Dios Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Por tu fidelidad Te damos gracias Señor Porque tú le estás mostrando A cada uno De los que están en este lugar Que es el Evangelio El que tiene el poder Para movernos a la fe Y a la obediencia Que entre más te conocemos Más nos mueves A ser como tú A obedecerte A creerte Que tú eres el que quita La rebeldía Y no nosotros Que tú eres El que nos ha quitado Los obstáculos Que nos impedían Caminar en santidad Agradándote en todo Tú eres el que lo hace Por tu palabra Tú eres el que hace todo Y nosotros Simple y sencillamente Nos dejamos Creyendo Como niños Recién nacidos En brazos de su madre Recién amamantados Totalmente confiados En que tú haces la obra Y no nosotros Y gracias Porque el que ha iniciado La obra La terminará La obra que tú iniciaste La terminarás La terminarás Y es un deleite Tener un Dios Fiel como tú En el cual podemos vivir Plenamente confiados Gracias Por tu preciosa palabra Que actúe en nosotros Los creyentes Gracias Gracias porque Podemos descansar En tus palabras Y dejar que ellas Actúen En nosotros Y en nuestra casa Y mi Dios Hoy vamos a hacer Un acto precioso Sencillo Que es darte a ti De lo mucho Que tú nos has dado Porque quienes somos Nosotros Y quien es tu pueblo Para darte cosas Semejante Pues todo es tuyo Todo es tuyo Podrías pedirnos El cien por ciento Si quieres Todo es tuyo De lo recibido De tu mano Te damos Y lo hacemos Con gozo Y con gran expectativa Usaremos nuestra fe Porque si sembramos Abundantemente Abundantemente Cosecharemos Y te damos Gracias oh Dios Por tu fidelidad Porque tú moverás A esta sociedad A darnos a nosotros En forma de equipo Empleados nuevos Empleados fieles Nos darás clientes Nos darás promociones Tendremos lo que nadie tiene Compraremos lo que nadie compra Venderemos lo que nadie puede vender Y esta semana Tú estarás con nosotros Todos los días Mientras nosotros Nos gozamos En poner los ojos En Jesús de Nazaret Tú haces que las finanzas Vengan Mientras te ponemos a ti En primer lugar En el nombre precioso De Jesús Y la iglesia dice Un fuerte amén Amén Vamos a dar con confianza Mis amados Recuerda que lo que sueltes De tu mano Hace que Dios suelte Lo que hay en la suya En el nombre de Jesús Por favor No usen su tarjeta de crédito Hasta nuevo aviso La aplicación para tarjeta de crédito No está funcionando En este momento Les suplico Nos tengan paciencia Hasta nuevo aviso Solo efectivo Y cheque Por favor Muchas gracias 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 Mientras Mientras continuamos Quiero que pongan El salmo 131 En la traducción Palabra de Dios Para todos Y yo quisiera que pongan su nombre ahí Mi hermanita Carlita Puso una foto de Josías En Facebook Esta semana No sé si la vieron ¿Iba tan preocupado? Josías Iba dormido Con las manos así Pero profundamente dormido Y Carlita puso Él duerme Mientras yo manejo Y el Espíritu de Dios Me habló Y me dijo ¿Qué no haría Por ver a mi iglesia así? Ustedes duerman Mientras yo manejo Descansan Descansa en el Señor Y Él hará Y Él hará Él hará Ahí pónganme el salmo 131 Nada más que donde dice Israel Quisiera que pongas tu nombre Está bien No estamos haciéndole Ninguna Torcedura al texto Porque nosotros somos Porque nosotros somos El Israel espiritual ¿Lo puede leer conmigo? Vamos a dar un aplauso Al Señor Por nuestras finanzas Gloria a Dios Gracias Vamos a ponernos de pie Señor Yo no soy orgulloso Ni me las do de importante No pretendo hacer maravillas Ni me preocupo por hacer Lo que me es imposible realizar Al contrario Estoy tranquilo Y tan calmado Como un niño recién amamantado Que está en brazos de su mamá Diga su nombre Ana Confía en el Señor Desde ahora Y para siempre El versículo 1 Pareciera como que Te hace sentir medio mal Pero no En realidad Yo no soy orgulloso Ni me las doy de importante Porque pues nosotros ¿Qué podemos hacer sin Dios? Mis amados No pretendo hacer maravillas Pues ¿Qué maravillas vamos a hacer tú y yo? Ni me preocupo por hacer Lo que me es imposible realizar Al contrario Esas son las palabras preciosas ¿Cómo vamos a hacer esta semana? Vamos a estar tranquilos Y tan calmados Como un niño recién amamantado Que está en brazos de su mamá Así que cuando le des de comer a Diego Silvia Esa cara Yo no sé si ustedes han visto Un bebé recién amamantado Ah, pero es un gozo Se le escurre la leche Y ya no importa Qué pase a su alrededor No hay poder humano Que lo levante Anda Así quiero Confía en el Señor Desde ahora Y para siempre Iglesia Dios te bendiga Y Dios te guarde Que el Señor Haga resplandecer su rostro Sobre ti Tenga de ti misericordia Y ponga en tu corazón Mucha paz El ángel del Señor Acampe a tu alrededor Y te defienda Arma forjada contra ti No prospere Dios envíe bendición En todo aquello Donde tú pongas tu mano Y te dé a poseer Lo que pise La planta de tus pies Toda tu casa Sea salva Y tu casa no caiga Él quite toda enfermedad En medio de ti Porque por sus heridas Tú has sido sanado Mi Dios pues Suplirá todas tus necesidades Sin faltar una sola De ellas Y Él te dará el poder Para hacer las riquezas Y a partir de mañana Iglesia Veas maravillas En el nombre precioso De Jesús Y la iglesia Dice un fuerte Amén Amén Vamos a dar un aplauso Al Señor Dios les bendiga Que tengan una semana Sobrenatural En el nombre de Jesús